El Carnaval de Melo en la Señal de Televisión de Melo. Señal 26 de Cable 1 presenta... Con entusiasmo estábamos ensayando, pensábamos salir este año y desde octubre estábamos ensayando, no todos los días, porque mi hijo era el que estaba como tal Montevideo, cuando viene ensayaba toda. Todo el barrio. Pero ahora, cuando nos fuimos a anotar, yo no sabía que era hasta el 31 de diciembre. Y fui el 2 y ya había vencido el plazo. Lamentablemente quiero pedir disculpas a todos los que venían, que eran de otros lados, por Facebook se habían comunicado con Migurí, venía gente de Montevideo, de otros barrios, todas las empresas de acá, en la zona este, que nos iban a apoyar con todo, ya teníamos el tractor para llevar el carro, teníamos todo programado. Y lamentablemente no salió, no se dio. La culpa fue nuestra, llegamos dos días tarde a la inscripción. El entusiasmo era muy grande porque hacía unos años que no salíamos y toda la gente del barrio estaba entusiasmada, venían con chiquilines a los ensayos, se llenaba, viste. El tope era 100, ya llevábamos 80, pero paramos cuando, paramos el 2 de febrero, ¿no? El 2 de enero, el 2 de enero paramos y, bueno, paramos los ensayos y todo porque ya vimos que teníamos todo, la ropa, todo, todo, las modistas, que quiero agradecer a las modistas que siempre colaboran con nosotros, Mari Lavandera, un montón de gente que son hinchas de nosotros, ¿no es? Y toda esa gente, ya habíamos hablado con todo, teníamos el ok de todo y lamentablemente quedamos, bueno, mala suerte, ¿no? Es un outicio de... ¡Gracias!